¡P infantil! ¡Ahí va mi hijo! ¡Oh dale por una chaqueta! ¡Es que no puedo ganar temer! Luego con esta no, no le des con esta Ted Si porque con el que le das no va a hacer nada Es que no vas a... ¡Hay un trapo aquí Ted! ¡Hay un trapo day! ¡Métele, métele! Tirado para atrás, tirado para atrás el coche Te... No se va a pagar eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!